La imagen es emblema del México rural. Lo han retratado artistas de la talla de Álvarez Bravo o la lenta de Buñuel, el burro. Casi patrimonio intangible de la nación, pero en particular, patrimonio que se extingue en Jalapolima. Me gustó verlo aquí sentadito en el sol a pie de carretera. ¿Qué anda esperando usted? Un raíz para el pueblo. ¿Usted no tiene su burrito para esto? No, ya se acabaron. Estamos muy jodidos. No tenemos lo suficiente para comprar camionetas. Aquí tienen unas. Ahí pues se jala, pero muy poco ya. Pues la modernidad, las motos ya, ahorita están sacando el primer lugar. Antes no había carreteras sin burro, y por debajo, el ramerillo por debajo. Estaba chaparrito cuando se quiera cabía. Pero ahorita con las carreteras, yo pensé que nunca iba a haber un carro. Y mira. Aquí por ello, preservar al burro, se convirtió en un tema de identidad para esta pequeña comunidad. Recorremos las escasas cuadras que conforman a esta población polimense, que aún recuerda el pasado rural de México, pocos autos, y de hecho, al frente del hogar de Roberto, muy bien estacionado, el campeón. Su vehículo. ¿Cómo está? ¿A quién tiene estacionado aquí? El campeón, dice, mi transporte es ese, de aquí a mi trabajo. Él me lleva para donde yo quiero. En Jala tienen un registro exacto de burros. Son ocho. Cuando estaba chico, sí había como unos 20 o arriba de 20. Casi todos, todos tenían su burrito. Era el transporte, pues, más que todo. Don Roberto, padre de nueve hijos, hombre de campo inmigrante indocumentado por años, tiene la tercera parte de los que perviven aquí. Hay otro prieto que compró mi hijo, ahora, el año pasado. Venimos para acá y aquí estamos. Ahí con trabajo mi hijo la, la he enjarrado, he hecho piso. Desde la edad de siete años, yo empecé a trabajar, porque aquí, esta aquí donde estamos, era tierra de trabajo, de riego. Entre semana iba yo a la escuela, hacían mis tareas y me iba a tardar a sembrar. Yo tengo un burro canelo que es igual, pizca el chayote. Nos dejamos ir por veredas con burro y perros, porque justo eso es el sentido más arraigado de los asnos en el campo mexicano. Se están acabando, yo ando a gusto en mi burrito, quiero hacer la lucha a comprar otro para cuando se me acabe este. Me dicen que para allá, para San José, Carmen hay. El campeón ya tiene 13 años. Me gusta porque él se rima abrir los falsetes. ¿Y yo le digo véndame su burro? Me da pena, pero no, después en qué voy a andar. O sea, no me lo vende por nada. Lo que le dijera yo, le doy 20 mil por el burro. Y quedo con los 20 mil y me lo acabo comiéndomelo y me quedo sin dinero y sin burro. En el camino encontramos a Fernando con su mula. Esa mula es hija de este burro. También es importante los mulas, los burros, los caballos. Para carrear así que leña, maíz y eso me ayuda a carrear. Aquí los vamos a rescatar porque son herramientas de trabajo. Ella puede subir al cerro donde la viento ahí brinca y todo y la moto no. Aquí se aferran a dignificar a este animal que se ha ido extinguiendo. En la parcela vemos al otro burro del señor Fernando. Entonces, ¿cuánto le cobró el transporte? Nada, nomás que le debe comer y agua. Las máquinas y los tractores lo han sustituido. Es el desarrollo, pero como medio de movilidad sigue siendo el rey este, insisten. Querían como volver a revivir pues los burros, pero ya también ya están caros porque son muy económicos, con un manojito una semana y si no le das cartones. ¿De comer? Sí. Cuentan que desde que inventaron su burralgata, una competencia de burros que vienen de varios pueblos, ha aumentado el precio y la convicción de no deshacerse de sus animales. Punto. Se nos ocurrió a mí, un compadre mío, hacer esa, hacer la cargata de los burros pues para pues diversión y para que no se lo echaran los burros a que los mate pues al chorizo que le dicen. Un burrito de estos hace 10 años usted lo podía comprar en 200, 300 pesos. Ahorita ve y compra uno de estos y ya te lo quieren dar en 5 mil pesos. De cuando nosotros iniciamos la burralgata para acá se pusieron caros. Algunos ya solo tienen un propósito, ser retratados, ser vehículos de la melancolía, la puerta al pasado y eso no tiene precio. Este casi no lo usan, muy poco lo usan, pero lo tiene para que la gente lo mire porque ya casi no se miran. En las imágenes Everaldo Hernández y Orlando Barranco, en la edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias.